...esperar, no suelen ni avisar, ni entrar. El amor me enreda en aventuras, y por él comienzo a hacer locuras. El amor está dentro de mí, me ha puesto frente a ti. Y ahora, yo no sé qué hacer, tengo miedo de caer, y este amor sigue creciendo día a día. Yo no sé qué hacer, tengo miedo de caer, pero estoy enamorada, quiero mío. Yo no sé qué hacer, tengo miedo de caer, y este amor sigue creciendo día a día. Yo no sé qué hacer, tengo miedo de caer, pero estoy enamorada, quiero mío. Yo no sé qué hacer, tengo miedo de caer, pero estoy enamorada, qué ironía. Si me escuchas, abuela, lo vas a entender. Ya oí todo lo que tengo que oír. Benjamín, dígale que me escuche. Benjamín, esta mujer está loca, yo te digo que está loca. Si no soy tu nieta, ¿por qué te crees que mi abuelo me protegió tanto? ¡Uy, qué cinismo! Porque eras su amante. No vengas ahora a decirme que sos hija de mi hijo. Porque esa es una vulgar y total, absoluta mentira. Deberías lavarte la boca antes de nombrarlo. Vos lo único que fuiste es una de las tantas mujeres que tuvo mi marido. Y encima tengo que soportarte en mi propia casa. No hable mal de don Carlos, abuela, ¿eh? Porque te juro que te escupo en la casa. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste muy bien? No hables así de mi abuelo. Él fue un hombre maravilloso. Del poco tiempo que nos conocimos, no quisimos mucho. No, eso es una vulgar cara dura. Salida, por favor, por favor, tranquilízate. ¿Cómo me voy a tranquilizar? ¿Cómo? ¿Sí está insultando a mi hijo? Vuelva, cámbulo, sentate. Por favor, sentate. Yo no lo estoy insultando. Sí, sí lo estás insultando con esa mentira que inventaste, que lo ensucia. Yo no lo estoy insultando. Y no estoy mintiendo. No estoy inventando nada. La única vez que lo llamé cobarde, mi madre me partió la boca de una cachetada. Ella siempre lo amó, abuela. Siempre. Hacela callar. Hacela callar. Hacela callar. La voy a hacer callar. No, Rosalía, y vos vas a oír lo que tenés que oír. Y vos, Ana. Tratá de explicarte mejor. Porque hasta ahora todo es muy confuso aquí. Pero para ella no es nada confuso. Vamos, abuela. Tratá de hacer memoria. No, 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 no sé de qué estás hablando. No, no sé. Estoy hablando de mi madre. De una mujer. Que amó desinteresadamente a un hombre. Sin importarle que era un apachico huelgo. Y ese hombre era tu hijo. Sí. ¿Pero qué vas a entender vos, abuela? ¿Qué vas a entender? Si tu corazón es una roca. Incapaz de conmoverse. Fuiste a la casa de mi madre y le llevaste un maletín lleno de dinero. A cambio de que se olvidara definitivamente de él. Le hiciste creer que era muy poca cosa. La denigraste. Le hiciste sentir la peor basura. Y ¿sabes una cosa? Lo triste es que cometió el error de creerte, abuela. Sí. Te tiró el dinero en la cara. Y se quedó sin un centavo suyo. Se separó del hombre que amaba profundamente. ¿Ah? Convencida de que le estaba haciendo un daño. Por eso se alejó. Sin importarle que estaba embarazada. ¿Y abuela? ¿Ahora sí lo recordás? Ahora sí, abuela. Rosalía. ¿Rosalía, qué te pasa? ¡Rosalía! 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 ¡Hola! ¿Qué pasa, amigo? ¿Estás angustiado por el casamiento de la nena? ¿Eh? No. ¿No? Creo que eso ya lo tengo superado. ¿Ah, sí? ¿Y Renata? ¿Se acostó? No, Renata salió. ¡Ah! Así que ese era el problema. Estás así porque Renata salió. Creo que es lo normal, ¿no? ¿Qué te hubiera pasado a vos y tu mujer sale sola de noche y ni siquiera te dice dónde va? No, no, a mí no me hubiera pasado nunca porque yo justamente me divorcié para no vivir ese tipo de conflictos. No me lo quiero ni imaginar. Pero te voy a decir algo, papá. Vos estás recogiendo lo que sembraste. Nunca le diste a tu mujer el lugar que se merece. Vamos, Junio, por favor, ¿de qué estás hablando? Siempre tuvo todo lo que quiso, absolutamente todo. Tuvo joyas, tuvo ropa, tuvo viajes. Siempre fue una señora, una gran dama. Sí, pero ella quiere ser una mujer. No una dama. Una mujer. Acéptalo, abuela. No me soy tu nieta. Abuela, no. Y si necesitas confirmarlo, házeme hacer un examen de sangre como se te con ella. No, no, mi amor, no hace falta. ¡Déjame con Rosalía! ¡Anda! ¡Esto no va a quedar así! ¡Quiero que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Ya se va, Rosalía! ¡Que se vaya! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Rosalía, ¿qué te pasa? ¡Rosalía, ¿qué te pasa? ¡Rosalía! ¡Rosalía, ¿qué te pasa? ¡Rosalía! ¡Rosalía! ¡Rosalía, ¿qué te pasa? ¡Rosalía! 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 Gracias.